Fue el lugar que me corresponde, que me ha registrado a su familia, mamá, y por eso el final es que no me va a cambiar. A ver, ¿y cómo se van a cambiar? No quiero conmigo todo, ¿no? Me la pongo y no voy a nadar. ¿No estáis así o no? Yo me cambié de paso, ¿no? Me metí a bañar. Me metí a bañar, ya casi, me dormí con la ropa de la puerta. Ahí te quede, bueno, no te voy a pillar. Y los de marcha te voy a pillar. Y los de aquí me metí otra vez que me tiré a bañar. Ah, entonces, que me llamo. Y el rocón, que me vayas a usar la mochilita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!